¿Qué tal? Buenas tardes. Después de la entrada de aire frío continental, hemos pasado de nuevo a esas inversiones térmicas que nos vuelven a dejar por la mañana esas nieblas matinales y también temperaturas mínimas muy frías. De hecho, hoy de nuevo en Cuellar, en la provincia de Segovia, los termómetros han descendido hasta los 8 grados bajo cero. Pero muy atentos si observen las imágenes del satélite Meteosat para ver el tiempo que tuvimos en la jornada de ayer y en la jornada de hoy. Ayer tuvimos en general cielos prácticamente despejados. En cambio, esta mañana, como ya he dicho, han vuelto a aparecer esas nieblas matinales, nieblas que han cubierto prácticamente todo el Valle del Duero, otras nubes bajas que han afectado a zonas del cuadrante nordeste y también ese frío. Un frío bastante intenso que, como ya he dicho, los termómetros se han descendido de manera bastante significativa. Echamos ahora un vistazo a este próximo gráfico de esa evolución de las temperaturas desde hoy hasta la jornada del domingo. Muy atentos porque las temperaturas máximas van a ir oscilando, máximas que podrían descender y no subir mañana de los 5 grados. En cambio, en la jornada del domingo los termómetros podrían rondar los 9 grados. Las mínimas, como pueden ver, durante prácticamente toda la semana van a permanecer por debajo de los 0 grados en León Capital. Nos vamos ahora a ver ese mapa de isóbaras que nos muestra el tiempo que vamos a tener durante los próximos días y seguimos hablando de ese anticiclón, especialmente en la jornada de hoy. En la jornada de mañana, vean este frente de aquí, nos dejará precipitaciones, especialmente en zonas del norte y en el cuadrante nordeste. El jueves tendremos tiempo algo más estable y ya en la jornada del viernes tendremos la entrada de otro frente frío y también un frente cálido que dejará muchas más precipitaciones que las que esperamos para la jornada de mañana. Por lo tanto, así es como va a quedar el mapa para esta tarde con esos cielos parcialmente cubiertos, con esas nubes de tipo alto nubes que tan solo decorarán el cielo. En cambio, en otras zonas tendremos cielos prácticamente azules como será el caso de la provincia de Soria. Temperaturas en general que no van a experimentar grandes cambios. Seguiremos hablando de valores diurnos en torno a los 8 grados en Valladolid, un poquito más altas en Ávila con esos 12 grados e incluso en Soria Capital los termómetros podrían alcanzar los 15 grados. Para mañana hablamos de esos avisos amarillos por temperaturas mínimas muy frías. Podrían descender especialmente en zonas de la meseta de Soria y también en la meseta de Segovia por debajo de los 6 grados bajo cero, un poquito más frías en la comarca de Sanabria. Allí el mercurio podría bajar hasta los 7 grados bajo cero. Por lo tanto, durante estas próximas horas vamos a seguir hablando de frío bastante intenso. Para mañana, el mapa de símbolos nos siguen mostrando esas nieblas matinales a primeras horas del día que volverán a ser otra vez bastante importantes. Por la tarde comenzarán a llegar esas nubes procedentes de ese frente que hemos visto antes en el mapa del isobarico y que nos dejará precipitaciones especialmente en zonas del extremo oeste. En el extremo oeste, de momento, en la jornada de mañana todavía tendremos un ambiente bastante seco. Mañana las temperaturas diurnas bajan y las mínimas no van a experimentar grandes cambios. Eso sí, el viento podría soplar de componente suroeste. En León, cielos prácticamente cubiertos a primeras horas del día, especialmente en zonas del interior. Durante todo el día tendremos esa nubosidad de tipo variable, pero a últimas horas de la tarde comenzarán a llegar muchas nubes, nubes muy activas que podrían dejar precipitaciones en muchas zonas del oeste y en zonas del norte de montaña. Temperaturas máximas que bajan en León Capital, mínimas que podrían descender hasta los 4 grados bajo cero y las máximas tan solo podrían rondar los 5 grados, por lo tanto, nos espera una jornada de mañana bastante fría. Abríguense. En Valencia, cielos también algo cubiertos en la mitad sur debido a la formación de esas nieblas matinales, nieblas que no van a durar tanto como en la jornada de hoy, por lo tanto, levantarán con bastante facilidad. De nuevo, hablamos de esas nubes un poquito más desarrolladas que podrían llegar a últimas horas de la tarde de mañana. Seguiremos hablando de mucho frío mañana a primeras horas del día. Los termómetros podrían descender en Aguilar de Campo hasta los 5 grados negativos y las máximas bajan, van a oscilar en torno a los 4-8 grados, por lo tanto, también será una jornada bastante gélida. En Burgos, cielos prácticamente cubiertos, especialmente en zonas del norte. Mañana a primeras horas en esta provincia no descartamos también la formación de nieblas, nieblas que levantarán con bastante facilidad. Por la tarde esperamos ese aumento de la nubosidad, pero en esta provincia no se esperan precipitaciones, si caen serán bastante débiles. Todo ello acompañado con termómetros que siguen temblando porque las temperaturas podrían descender, por ejemplo, en Aranda del Duero hasta los 5 grados bajo cero, un poquito más altas las mínimas en zonas del norte. En Soria, cielos prácticamente azules durante todo el día, a pesar de esas brumas matinales que podrían aparecer mañana a primeras horas del día, pero que levantarán con bastante facilidad. En esta provincia parece que las lluvias no harán acto de presencia, aunque no descartamos aumento de la nubosidad que puedan cubrir el cielo de algunas localidades del oeste. Temperaturas en general que descienden entre 1 o 2 grados. Hoy esperamos valores vivos en torno a los 15 grados. En Soria, capital, mañana tan solo alcanzaremos los 13 grados. En Segovia, cielos prácticamente azules durante prácticamente todo el día, salvo en zonas del interior donde de nuevo nos levantaremos con ese riesgo de nieblas, nieblas mucho más compactas en zonas del interior, aunque levantarán con bastante facilidad, no serán tan persistentes como en la jornada de hoy. Esperamos también aumento de la nubosidad en algunas localidades situadas al oeste. Ya ven, temperaturas que seguirán siendo muy frías mañana a primeras horas del día. Seguimos hablando de esos avisos amarillos por temperaturas mínimas bastante bajas. En Cuellar, de nuevo, valores mínimos por debajo de los 5 grados negativos. En Ávila, cielos prácticamente despejados durante todo el día en zonas de la sierra. En cambio, en zonas de la moraña hablamos de esa nubosidad baja, nubes que levantarán con bastante facilidad. A últimas horas de la tarde no descartamos la entrada de esa nubosidad de tipo medio y alto que podría cubrir ligeramente el cielo. Pero mucho frío mañana también a primeras horas del día, especialmente en zonas donde esas brumas matinales sean más densas. Por ejemplo, Arevalo, 6 grados, bajo cero. En Salamanca, cielos también bastante azules. Durante la primera mitad del día, la segunda mitad del día vendrá marcada por el aumento de la nubosidad. Nubosidad que en esta provincia sí que dejará precipitaciones, las más abundantes, en zonas del oeste. No descartamos la aparición de algunas brumas matinales mañana a primeras horas en zonas del norte. Temperaturas en general que tienden a disminuir los valores diurnos. En Alba de Tormes apenas alcanzaremos los 11 grados, en Bejar 10 grados. En Zamora, tiempo también bastante complicado a primeras horas del día, especialmente en zonas de la mitad norte. Estas nieblas de aquí costará que levanten, por lo tanto, durante prácticamente todo el día tendremos nieblas matinales, con aumento de la nubosidad mañana a últimas horas de la tarde. Precipitaciones que caerán con bastante facilidad en zonas del oeste. Seguiremos hablando de mucho frío. De nuevo también en esta provincia hablamos de sus avisos amarillos, especialmente en la comarca de Sanabria. Los termómetros caerán de manera bastante significativa. En Valladolid, cielos también bastante despejados a primeras horas del día. No descartamos la formación de nieblas, esta vez en zonas del norte. Nieblas que podrían ser un poquito más persistentes y que podrían durar también por la tarde. Aumento de la nubosidad a últimas horas de la tarde, con riesgo de precipitación, eso sí, en las localidades situadas al oeste. Temperaturas, como ya ven, sin grandes novedades. Y nos vamos ahora a despedir con esas bonitas fotografías que ustedes nos envían a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Muchas nieblas en el embalse de Linares, en Maderuelo, en Segovia. Imagen de José María García Arres. Continuamos viendo nieblas, esta vez en Soria. Imagen de Felicísimo Verde. Precioso atardecer que nos ha mandado Alberto Herrero, desde Segovia. Y terminamos con esta curiosa imagen que nos envía Tori Nervión desde Villanubla, en Valladolid. Vemos esas heladas intensas de esta mañana. Por lo tanto, ya lo saben, durante estos próximos días parece que vamos a tener lluvias, pero en general serán poco significativas. El frío seguirá con nosotros. Nosotros lo dejamos aquí. Hasta luego.